José González de vuelta para Lucha Libre Online, Metro y el calce en español, nadie lo hace mejor y me encuentro con el nuevo campeón de peso completo de la NGCW, cajeando la corona, Angel Fashion, el hombre que siempre está de moda y ahora poniendo este título de una moda más y más y más alta. Angel, ¿cómo te sientes? Felicidades. ¿Cómo me siento? La pregunta está de más, porque mira esto que está aquí en mi sombra, brilla, resalta mi belleza y resalta mi sombra también. Yo te lo dije en las pasadas ocho entrevistas que me entrevistaste, que yo iba a ser el campeón, no sabía cuál, pero me decidí por el campeonato mundial. ¿Sabes por qué? Porque habían tres individuos con mucho talento que se olvidaron de lo peligroso que yo puedo ser. Y qué mejor que demostrarles a ellos y recordarles quién soy yo. Mi carrera de 18 años lo ha demostrado. He sido sobreviviente estos pasados 18 años y hoy te muestro por qué sigo aquí en el juego. Eddie Colón salió después de tu lucha e hizo declaraciones inmediatas diciendo que esta correa nunca ha tocado la cintura de otras personas que aunque sea la familia de Colón. Y ellos quieren que esta correa regrese a la familia de los Colón y te puso el reto para el 16 de diciembre. Lucha Conquest 10. ¿Qué nos tienes que decir sobre eso? La desgracia de los Colón que me ha seguido por 15 años. Eddie Colón, el menor de la dinastía, se cree que porque corra su boca y su apellido sea Colón, yo me voy a amedrentar a mí. Los colones los paseo yo y me canso. Así que que venga Eddie, que venga Orlando y que venga Carly. Que les voy a demostrar por qué yo soy el hombre que está de moda. La sensación del momento y no hay nadie que me pueda parar. La última palabra y la última pregunta. ¿Qué se puede esperar del reino de Indio el Fashion? Impecable. Lo mejor que van a ver en el NGCW desde el día de hoy. Ahí lo escucharon. El nuevo campeón de la NGCW, Angel Fashion. Para Lucha Libre Online Metro y El Calce, soy José G. En español, nadie lo hace mejor.